¿Qué es el movimiento juvenil en estos momentos? ¿Qué es el movimiento juvenil en estos momentos? La canción que te dice, por ejemplo, una que les voy a decir ahora en este ratico un pedacito. La tierra tiene que ser del hombre que la trabaja, está consigna y que defender por qué la tierra fueron robada. Aquí en este país vemos grandes hacendados y el campesino infeliz muerto de hambre y explotado.